Papá Sinónimo de proveedor Del hombre fuerte Del responsable del hogar Hoy te doy las gracias Por todas las cosas que vivimos juntos Por todo lo que aprendí Algunas veces te juzgué Muchas veces no te entendí Algunas veces fuiste mi héroe Otras veces no podía entenderte Hoy no quiero criticarte No quiero juzgarte No quiero entender de tus errores Y de por qué de tus acciones Simplemente quiero reconocerte Y darte las gracias Por todos los momentos Por todas las vivencias Por mi vida Hoy que soy padre te reconozco Y puedo imaginarme La conexión de tu mirada Al ser yo un bebé Y pensar qué sería de mi vida De mi futuro ¿Quién sería yo? ¿En quién me convertiría? ¿Cuántas veces me habrás visto dormir? ¿O cuántas veces me cuidaste Cuando estuve enfermo? Hoy que soy padre te reconozco Hoy que soy padre te doy las gracias Por todo lo que aprendí Porque de tus errores aprendí Y de tus consejos alguna vez cambié de decisión Hoy que tu pelo cambia de color Hoy que tus pasos no son tan rápidos Recuerdo que antes Me costaba seguir tu velocidad Ahora tus pasos van más lentos Ahora que algunas enfermedades te achacan Ahora quiero Tener la oportunidad de darte las gracias Por tu labor Por tu tiempo Por tu amor Por tu consejo No sé si fuiste el mejor padre o el peor Y eso hoy no importa Porque hoy simplemente Reconozco tu valor Te reconozco como padre Y recuerdo ese momento Cuando compartimos un helado juntos Recuerdo cómo te veía con admiración Cómo me sentía protegido a tu lado Cómo admiraba tu fortaleza Tu carisma Y tus maneras de ser Hoy que te tengo lejos Simplemente te doy gracias Por todas las oportunidades Hoy reconozco Toda tu labor Y reconozco el valor del Llamarte padre Reconozco como Te esforzaste Para proveer Nuestros alimentos Y nuestras oportunidades Gracias por todo Una vez gracias por todo Y perdón si alguna vez te juzgué No es un derecho de hijo Juzgar a un padre Pero si es valor de valiente Pero si es valor de valientes Reconocer al héroe Al hombre Al ser que nos dio la vida A ti Ahora que tengo esta relación de amigos Ahora que tengo la oportunidad de ver A través de tus ojos A través de tus ojos La ventana de tu alma De recordarte sonreír Quiero darte las gracias Por tu amistad Por tu amor Por tu tiempo Gracias por tomarme la mano Y ayudarme a cruzar la calle Y protegerme Gracias por tu consejo Gracias por tus oraciones Gracias por tu tiempo Gracias por Permitirme conocer La historia de tu vida Por compartirme tus experiencias Porque a través de tus experiencias Aprendí a vivir Por dejarme ver tus errores Porque eso me permite cambiar Y tratar de ser mejor padre Porque no somos perfectos Pero el único trabajo que hacemos Con todo nuestro amor Es el del ser padres Gracias a ti Dios Por darme también a mi La experiencia de ser padre De ser ahora yo Quien toma de la mano a mi hijo Y le da un consejo Gracias por la vida Papá Gracias Tu hijo